Mis queridas familias de Te Vemos, un placer enorme de saludarnos, soy Ismael Faisal. Oigan, gracias por estar atentos a la programación que siempre se los digo, la hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Ya merito llegamos y si nos ven en plataformas digitales, fuerte abrazo para ustedes. Platiquemos de espectáculos y vámonos unas cuantas décadas atrás, vámonos a los noventas. Noventeros, miren, esto, pues vamos, no es que les vaya a gustar o no, pero van a recordar. Las Spice Girls, esta gran banda que, bueno, nos regaló cantidad de éxitos en esta década para muchos gloriosa del pop mundial. Bueno, pues ellas habían dicho que nunca más iban a volver a juntarse a cantar. La última vez que lo hicieron fue hace 10 años en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, ¿se acuerda? Esa ceremonia de clausura donde las cinco llegaban por diferentes partes del estadio y se congregaban al centro y empezaban a cantar. Wanna Be, fue glorioso ese espectáculo. Bueno, pues ahora parece que en próximos días lo van a volver a hacer a pesar de que Victoria Beckham dijo que nunca más volvería a juntarse con ellas. Que son grandes amigas, tampoco hay pleito, pero que a cantar ya no, que esa época ya había quedado atrás. Pero viene el cumpleaños número 50 de Gary Halliwell, de Ginger Spice, como se hacía llamar en la agrupación. Va a cumplir 50 años la mujer. Ya andan cincuentonas las Spice. Y decidieron hacer un gran pachangón en la mansión de Gary, allá en Londres. Y pues obviamente invitó a las otras cuatro. Ellas confirmaron y dijeron, bueno, por tu cumpleaños 50 cantaremos Happy Birthday juntas. Y también van a interpretar Wanna Be en esta gran fiesta que van a hacer. ¡Gracias!